¡Ay, por favor! ¿Se puede hablar con ella, verdad? ¡Eh, hola, gente! ¡Cuatro! ¡Mar! Me siento avergonzada, pero he vuelto. ¡Ay, mar! ¡Es que te como la cara! ¡Te como la cara! ¡Hola, canamorcitos! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2. Chicos, estamos a 25 de abril y por fin ha llegado el día de la actualización de la versión 3.0 de Splatoon 2 viene con un montón de novedades. Y yo, chicos, antes de entrar, ya quiero verlo con vosotros. Por eso me he esperado a este momento, chicos. Vamos allá, vamos a ir viendo poquito a poco las cosas que nos traen. Venga, vamos para allá, a ver qué nos cuentan Perla y Marina. ¡Ay, Dios mío! Tengo unas ganas de ver a Mar, chicos, que está... Bueno, espero que esté en Valle Pulvo porque dijeron que había que cumplir con un requisito y todavía no sé muy bien qué requisito será. Espero que sea solamente de pasarse el modo historia. De verdad lo espero. ¡Tenemos noticias frescas! ¡Son mis favoritas! ¡Ha aumentado la selección de escenarios disponibles! ¡Cierto, chicos! ¡Cierto! Hoy ha llegado de vuelta el campamento Arawana, chicos. Uno de mis mapas preferidos de Splatoon 1. La verdad es que tenía ganas. Y no sé qué cambios habrán hecho. De todas maneras, chicos, el campamento Arawana se merece un vídeo independiente a este. Haré un análisis del mapa. Igualmente también haremos análisis de las nuevas armas, que creo que son cuatro en total. El marcador fino, el tinto impresor, el cala rapid, la fundidora y creo que ya está. Cuatro armas nuevas, chicos. Madre mía lo que se viene. Madre mía lo que se viene. También tocará aguantar a Jairo dándonos la charla con sus funciones. ¡Pero la sabe! Habla tan rápido que siempre me pierdo. Va, por favor, Marina. Vale, se han actualizado diferentes aspectos del juego. Creo que se han cambiado cosas en las armas secundarias. También no sé si se habrá nerfeado también algún arma. Lo iremos viendo, chicos. Lo iremos viendo. Visita la página web oficial para obtener más información. Y así con esto ya se lavan las manos ellas y no pasa nada. Y quedan como unas reinas. Muy bien, actualmente tenemos las sedes de Jardín Botánico. Y me imagino que de Campo de Entanowana. Muy bien. Bueno, chicos. A mí lo que me interesa es que ya terminen de soltarme el rollo. Irme ya al Valle Pulpo. Porque necesito saber... Necesito ver que esté... Por favor. Necesito que esté mar. Lo verdad que lo necesito. No me andaré con medias tintas. ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Dios mío, Dios mío! Vale, 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 vale. A ver, hay tantas cosas que... Os iba a mentir. Os iba a decir que no sé por dónde empezar. Pero es que lo sé, lo sé. Necesito, necesito venir hasta aquí y verlo con mis propios ojos. Ahora que no esté... ¡Sí, sí, sí! Está ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué bonita es! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta la ropa que lleva! Oye, ¿podrían traer esa ropa a la tienda también? Creo que en esta actualización, desde luego, no. Pero estaría bien. No me digas que no. ¡Ay, por favor! ¿Se puede hablar con ella, verdad? ¡Eh, hola, agente 4! ¡Mar! Me siento avergonzada, pero he vuelto. ¡Ay, mar! ¡Es que te como la cara! ¡Te como la cara! Siento haberos causado tantos problemas a todos. ¡Ay, por favor! Pero desde ahora, el comando Branquias y las calamarciñas recuperarán su esplendor. Yo estaré aquí esperando a que vuelvan el abuelo y su agente 3. Pásate cuando quieras. El abuelo... El abuelo lo veremos este verano. Lo cierto es que me pregunto dónde se habrán metido. ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Y ahora cuando hablamos con ella, o sea, nos dirá algo más, ¿no? ¿Sabes? Tina me ha proporcionado un montón de datos sobre ti, agente 4. Ha creado una mini enciclopedia sobre ti. No le digas que te lo he contado. ¿Pero qué? Oye, que estoy aquí. A ver, ¿qué cuenta sobre ti la mini enciclopedia de Tina? Es interesante conocer el número de veces que uno usa el arma secundaria por minuto. En tu caso es 2,0. No sé si es mucho o es poco. Y si consultamos cuántas veces en total la usas en un combate, son 20. ¿Utilizo mucho el arma secundaria entonces? No sé, la verdad, no sé si es mucho o es poco. El arma secundaria de tenerse siempre a mano. Bueno, es otra regla fundamental. Me va a dar dando información, ¿sí? ¡Ay, Mar, de verdad! Llega la hora del consejo desafortunado en el juego Afortunado en Armamento. Atentos a mis dotes extrasensoriales. Que redoblen los tambores. ¡Tachán! Tenemos una elegida. El arma que mis poderes sobrenaturales... ¿Qué está pasando? Recomiendan para hoy es esta. Tintralladora ligera B. ¿Y qué pasa si utilizo esa arma? Me pregunta por qué precisamente esa y no otra. Pero, pero... Vamos a ver. Tengo varias dudas, tengo varias dudas. Porque no sé si se refiere solamente al Valle Pulpo o si se refiere a los combates territoriales. Mira cómo hace el saludo. Y luego ya, si averiguo a qué se refiere, si es aquí o en el modo online... ¿Qué pasa si utilizo ese arma? ¿Me dan extras de puntuación o qué? Por favor, me encanta. Mirad el pajarito que está aquí detrás. Y mirad ese teléfono. Se viene, chicos. Bueno, el caso es que Mar ya está aquí en Valle Pulpo. Qué bonita es, de verdad. Ojalá saquen su ropita también para poder tenerla en el modo online. Y bueno, chicos. Vamos a seguir viendo las cositas nuevas porque... Esto era lo primero que tenía que ver. Pero tenemos más cositas. Así que vamos a volver a Cromopolis. Vale, más cosas. Cien artículos o más de cien artículos nuevos. Voy a entrar a las tiendas porque... ¡Este gorrito es nuevo! ¡Qué bonito, por favor! De la marca Himono. Dios mío, este no lo había visto yo. ¡Qué cosa más bonita de gorro! Voy a entrar a las tiendas a ver si tengo alguna novedad. A ver si hay suerte. Voy a empezar por las zapatillas. A ver. Esta podría ser calamar plus miel. Podría ser porque no la he visto... No sé. No la había visto hasta ahora. Tiene ahorro de la secundaria. Lo cual está muy bien. Sobre todo porque tengo muy poca ropa con eso. Esta creo que también es nueva. La megabota elegante. Vale. Y esta podría ser que también. La zapac. Crackien de plata. Bueno, y esta también. Mareña, sí que hay cosas nuevas en mi tienda. Sí. He leído algunos por Twitter que decían que no tenían cosas nuevas. Que no habían tenido suerte. Pero yo creo que hay cosas bastante... Basta. Hay bastantes cosas nuevas en mi tienda ahora mismo. Como esta camiseta sí que me suena de haberla visto. Claro, el problema es que muchas de la ropa ya vi de Splatoon 1. Entonces ya te quedas con la duda de... ¿Esto me suena porque lo he visto en el primer juego o porque ya estaba? Esta camiseta es nueva. Que por cierto es súper chula y además tiene Ninja Lamar. Y esta chaqueta también. Por favor, por favor, por favor. A ver, a ver. Súper bonita. Me voy a comprar. Me voy a comprar. Pero no me quiero pasar porque para las armas me voy a quedar sin nada. Vale. La chaqueta que está aquí también es nueva. Ah, perdona. Tiene como... No es un caballito de mar. Creo que es un dragón de mar. Qué chula, por favor. Y esta también. No me gusta mucho el diseño pero también es nueva. Ah, por favor. Me por detrás mola más. Qué genial. No, no. Me he ido. Quería probar también los sombreros. Espérate. Voy a entrar directamente por aquí. No sé por qué están así las tiendas. Están mal configuradas porque tú entras aquí y es las prendas de camisetas, chaquetas y luego entras aquí y son las zapatillas. O sea, están como desordenadas. Pero aquí sí que tenemos bien los sombreros. Vamos por aquí. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Creo que no hay ninguna novedad. ¿No? Porque esta sí que... Esta la teníamos, ¿no? Me hace dudar, ¿eh? Me hace dudar porque hay uno parecido pero no estoy segura de si es este. Voyna fuerzas especiales. Dejádmelo abajo en la caja de comentarios si creéis que es nuevo o si era el que ya había. Porque había una así como de militar que sí que había antes. Vale, y tenemos la visera golf que podría ser. La verdad es que no lo sé. Míralo. Uy, por favor. Todo le queda bien a mi. También que le queda todo bien. Bueno, pues muchas cosas, muchas cosas. Y luego tenemos aquí a Jairo que nos va a dar la chapa con las cuatro nuevas armas. Yo, de hecho, tengo una pendiente también, la del devastador, que todavía no la he probado. Pero, chicos, de verdad, de verdad que se vienen interesantes análisis de armas. Tengo ganas. Sobre todo, tengo ganas del devastador que salió la semana pasada y también tengo ganas de la fundidora. A ver, yo creo que están bastante interesantes. Bueno, pues eso por la parte de las tiendas. Más cositas nuevas. El modo X. Bueno, yo, evidentemente, estoy muy lejos de llegar al modo X. No, al rango X. Digo, el modo X. El rango X. Yo estoy muy lejos de llegar al rango X. No creo que lo consiga nunca. Pero, bueno, no es algo que me quite el sueño. Yo soy feliz jugando. Y, bueno, chicos, con respecto al rango X hay un montón de novedades. Automáticamente, si eres S plus 10, pasas a formar parte del rango X. Y luego también hay como un ranking que se va renovando cada mes en el que saldrán en la aplicación los jugadores con más energía X, que será la energía que iréis consiguiendo jugando en el modo competitivo, los del rango X. Y luego, una cosa, una cosa que es así para que den un poco de tensión, es que los que estén por debajo de cierto nivel de energía X a final de mes automáticamente les bajarán de rango a S plus 9. Bueno, chicos, esto es para empezar a jugar y no parar. O sea, te tienen atrapado. Me quiere decir algo Justino, pero creo que es por subir de nivel, ¿verdad? Sí, me va a dar un super molusco. Muchas gracias, Justino. Bueno, chicos, ¿cuántas cosas nuevas? Mira qué dibujito ha hecho de mar. Uy, es amazing. Te voy a dar un like. Bueno, chicos, ¿cuántas novedades se vienen en la actualización 3.0? La verdad es que desde la actualización última en la que salieron los nuevos peinados, que tenemos por aquí por la plaza varios, que no había algo tan tan grande. De hecho, ha estado bastante tiempo actualizándose, descargándose todos los datos, ha estado bastante tiempo el juego. Pero bueno, chicos, es el momento de seguir disfrutando de Splatoon 2, porque me encanta, me encanta que cada vez le vayan alargando más la vida. Aún tiene mucho que aportar el juego a nuestras vidas y yo que me alegro. Pues nada, chicos, se vienen varios análisis. Espero que estéis atentos. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo informativo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo más vídeos de Splatoon 2, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!